¡Hey! ¿Qué sopa? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi hogar. Pasen adelante para que conozcan un poquito más. Este banner que vean que es muy importante porque en el último reality que yo estuve, un papel importante lo jugó mi mamá saliendo con este banner, mall por mall, a pedir votos para mí. Sé que lo va a hacer también esta vuelta en la casa de los famosos. ¿Ustedes quieren algo de tu mano? Yo creo que mis negociables, y de una vez te lo digo, mi familia. No acepto que nadie se meta con ella. Mi novia, pero como no tengo, pues la borramos de la lista. Tener que cargar en mi vida con personas que son hipócritas, gente hipócrita, fuera. Que si tengo hijos, humanos, no, peludos, toby. Creo que lo más difícil que tienen que aguantar mis vecinos de mí es que como soy músico, me encanta tener la música siempre a todo volumen. O cuando simplemente me voy a bañar y quiero cantar una canción de Luis Miguel en el baño, eso va a sonar a todo volumen. Y bueno, a los vecinos les toca aguantárselo. Y ahora que tenga roomies, tener que escuchar buena música 24 a 7, pero sé que nos vamos a divertir un montón. Los chismosos, bueno. ¿Cómo me va yendo al baño de visita? Yo creo que a todo el mundo le da pena ser la número 2. Las necesidades básicas son eso. Perdón, pero me tocó. Lo que más me da curiosidad es estar sin el celular. Yo creo que todos estamos enfermos. Yo creo que a veces soy un poco piqui con la comida. Si para sobrevivir tengo que comer lo que sea que haya, pues vamos a comer lo que sea que haya porque aquí venimos a sobrevivir y a llegarle. Sí creo en el amor a primera vista, siento que cuando tú conoces a una persona y la ves por primera vez, esa persona te transmite muchas energías. Pues si es así, inténtalo porque por algo te llamó la atención. No estoy cerrado, o sea, si me encuentro abierto hacia el amor, ahí vamos. Si entusiasta del amor y si encuentro a alguien que valga la pena, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? No, 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 espérate, espérate. Y si encuentro a una colombiana que me diga papayito, amor a primera vista. Me siento un ganador por haber llevado mi bandera y mi nombre hasta la casa de los famosos Colombia, pero al fin y al cabo estamos en una competencia, así que si toca luchar o toca usar juegos mentales, pues vamos a atacar por ahí. Yo creo que mi antojo constante es las mujeres. No puedo decir eso, perdón. Ya que no puedo decir los otros antojos, pues los postres. No soy muy buen cocinero, pero si algo que me puedo ofrecer es fregar los trastes, a mí me relaja. Entre mis habilidades y mi personalidad lo que me puede ayudar a ganar la competencia es ser una persona siempre amigable, siempre llevadera. Yo siento que soy una persona que es bastante así como que de contacto, de cariño. ¿A quién no le gustaría el cariño todos los días? Creo que la mayor enseñanza que me dejó el reality en el que participé y salí vencedor es tener mucha paciencia, mucha comprensión. Y creo que lo más importante fue aprender a ignorar los comentarios de las personas en redes sociales. Estamos solteros, disfrutando la vida. ¿Quién quita? Y si alguien especial llega a mi vida, ¿por qué no darle la oportunidad? Cuando hay falta de música... A mí no me han dicho que no se puede escuchar música en la casa. Yo me muevo con la música y necesito la música para existir. No, cancela, cancela, ya no vamos para ningún lado. No, mentira, no sé qué va a hacer sin música. Corta eso ya. La Casa de los Famosos Colombia. Gran estreno. Domingo 11 de febrero, 8 de la noche. Por Canal RCN. Y 24-7 en la app de VIX.